de todos los inventos el ser humano no descubrirá invento más bello y perfecto que la naturaleza porque en la naturaleza nada es evidente todo es cierto todo es exacto y todo es económico útil y necesario cada hecho o cada evento tiene conexión con el resto de los hechos de la naturaleza el hombre es razón y experiencia en su conocimiento pero en la ciencia el hombre debe empezar por el camino inverso primero la experiencia y luego la razón leonardo da vinci polímata un genio del renacimiento italiano que instala con este pensamiento la metodología científica 1452 1519 de esta manera recibimos al doctor jorge pat patián médico médico sexólogo porque precisamente es un hombre vinculado a la ciencia esa ciencia que tanto le debe a ese esfuerzo colectivo de la humanidad desde el renacimiento a la fecha pero que hoy parece que ya la tiraron en parte o la quieren tirar para llevarnos prácticamente a una especie de edad media cómo le va doctor cómo está gracias gracias por participar en el programa realmente un placer conversar con usted bueno lo mismo es un gusto un privilegio poder estar con usted nuevamente en esta mañana y fundamentalmente con los oyentes que seguramente están detrás del receptor compartiendo y escuchando y seguramente tratando de digerir todas las consideraciones que en este tiempo de programa estamos o vamos a realizar si no se puede encontrar la naturaleza rubén esto es algo tan cierto luchamos contra la naturaleza claro pero bueno la naturaleza no perdona es algo que si vamos contra ella evidentemente que vamos a sufrir las consecuencias y esto lo vemos en diferentes órdenes del quehacer diario seguramente bueno en relación a lo que yo me estoy dedicando en estos últimos años que tiene que ver con la esfera de la sexualidad la educación sexual y aquí vemos claramente que hay una una realidad que se quiere avasallar y que va contra la naturaleza humana y frente a esa naturaleza frente a la realidad de la biología lamentamos que hayan este algunas ideologías que sin importar la historia biológica y personal de la vida humana queremos este torcer esa naturaleza que es imposible porque eso tiene patas muy cortas y seguramente vamos a sufrir las consecuencias de la manera que si nosotros vamos contra el medio ambiente que lo hemos hecho desde hace muchos años sin darnos cuenta y que ahora estamos sufriendo las consecuencias bueno si vamos contra la naturaleza biológica ocurre lo mismo y esto se ve rubén en algunas esferas como el campo educativo me refiero al campo educativo no desde el sesgo político que tanto se hablan estos días del cual usted y otros de sus entrevistados tienen mucho más experiencia que yo y más conocimiento porque no es mi campo de acción sin embargo en el campo educativo referido a la sexualidad hoy encontramos una sexualidad docente que es un poco diferente a una realidad biológica en primer lugar y en segundo lugar a la necesidad que tienen los alumnos de recibir si una educación sexual que sea acorde a cumplir con objetivos y llenar algunas necesidades básicas que tiene todo ser humano para poder vivir una sexualidad saludable una sexualidad que genere satisfacción personal satisfacción colectiva y que vayan bien de la humanidad ese es el propósito de todo gesto educativo que nos vaya bien a nosotros que vayamos bien a la sociedad doctor usted entonces de acuerdo a sus palabras se puede decir que hay un divorcio bastante trágico entre la educación de la sexualidad y la realidad científica o la ciencia de la sexualidad es decir hay un conocimiento científico la sexualidad por un lado y una educación que da otro tipo de digamos de versión de la sexualidad más vinculada evidentemente al género hoy se predica mucho desde una ideología imperante que forma parte de una línea ideológica que se ha globalizado en el mundo que es la línea lgbtq donde se habla ya desde una ideología más bien la ideología del género y no se habla de sexualidad cuando se habla de sexualidad se habla de la condición humana como usted dice del estudio científico de la condición humana que es conadalmente binaria hormonalmente binaria eso que tanto le preocupó a leonor da vinci que incluso incluso estudió anatomía iba iba a diseccionar cadáveres para para entender cómo funcionaba el cerebro todo el sistema nervioso porque él buscaba la posibilidad de conocer cómo sentimos a través del aparato sensor cómo percibimos la naturaleza la realidad tomando en cuenta que el sensus comunis se acuerda el sensus comunis del que hablaban los antiguos si realmente existía el alma y después el entendió que hay algo abstracto que hay algo no mecánico que sería el alma humana ese sensus comunis pero que tenemos una naturaleza sensoria que él hasta incluso estudió qué quiero decir con esto que ese esfuerzo de la ciencia que después se profundiza avanza y llega hasta donde lo que usted conoce que es el desarrollo de la medicina la biología es desconocido en la enseñanza desde una ideología si lo que tenemos que tener bien en claro estoy de acuerdo con lo que usted señala simplemente como introducción para que nuestros oyentes comprendan lo que a dónde queremos llegar que queremos compartir es que lo primero que tenemos que saber que la sexología y particularmente la enseñanza de la educación sexual no es una ciencia exacta no es matemáticas no es química no es física independientemente del profesor del docente que puede impartir química matemática o física independientemente de eso si un maestro le enseña a su alumno cuánto es tres por dos le va a decir seis y es independiente del sesgo político ideológico filosófico religioso que tenga ese docente y es independiente de la cultura del trasfondo social familiar y económico de la lengua totalmente es exacto y no depende del sesgo ideológico del docente especialmente pero con la educación sexual no es eso la educación sexual hoy está cargada con un tinte ideológico en los últimos años tenemos que reconocer y usted ya lo ha introducido en que un sesgo y una perspectiva ha desembocado en la enseñanza formal a través de las guías educativas de educación sexual dirigidas a docentes por un lado dirigidas a alumnos por otro que uno puede ver en el análisis en el análisis objetivo de los puntos que uno puede ver en las guías que tienen la intención de promover una forma de pensamiento ideológico sesgado avasallante y hasta yo diría adoctrinador ahora la pregunta que yo me tengo que hacer es las necesidades de un niño es que nosotros instalemos en él una forma de enseñanza contra la transfobia contra la homofobia contra la heterosexualidad es necesario ese es el sesgo que necesita un niño o un adolescente en el cual deba sí recibir educación sexual le vamos a sacar al varón la pelota de fútbol y le vamos a poner una muñeca en su pecho porque ser mujer no depende de los genitales que nosotros tenemos esa es la enseñanza que necesita mi hijo y el suyo esa es la pregunta que yo me tengo que hacer claro cuáles cuáles son las necesidades porque vamos a partir de un punto Rubén si usted me permite necesitamos recibir educación sexual claro sin duda recibimos la debemos de recibir ahora cuáles son los contenidos programáticos para esa educación sexual acorde con las necesidades el menor del niño ya sea o un adolescente es decir si yo pienso en él en el bienestar y en la salud sexual y reproductiva de su futuro ¿debo enseñar talleres contra la transfobia y contra la homofobia? por supuesto que estamos contra la homofobia y la transfobia entiéndase esto acá no estamos en contra de un colectivo que tiene todo el derecho de poder pero eso suena más doctor suena más a valores sociales a educar en lo cívico en la responsabilidad ciudadana más que ciencia por lo que usted dice porque cuando usted hizo referencia por ejemplo a las matemáticas que ya tiene que enseñarla correctamente una maestra o un maestro en la escuela en la etapa escolar la física la lógica matemática la química le va a decir que 2 más 2 es 4 y no le puede decir que no, 2 más 2 es 4,3 porque eso depende de la percepción no, esto es lo mismo es decir si se va a dar educación sexual hay que darla desde los principios científicos que la comunidad científica ya obtuvo ya conoce por supuesto con esa blandura que tienen las ciencias no tan exactas como las tienen las matemáticas pero todo lo que ya está conocido científicamente comprobado empíricamente desde el método empírico científico es lo que hay que dar ¿no? es decir la naturaleza humana ¿qué naturaleza tenemos? ¿qué naturaleza hormonal? ¿gonadal? ¿genómica? ¿estamos constituidos como hombre y mujer? y a su vez también la educación sexual yo recuerdo que aludía nosotros recibimos educación sexual cuando íbamos al liceo y tenía que ver con las enfermedades de transmisión también sexuales por ejemplo prevenir educar a los chiquilines porque es inevitable que van a tener relaciones que se van a apasionar que se van a enamorar que van a tener intimidades y no se les está indicando la importancia del cuidado de la protección de las relaciones sexuales correctas hasta ese hasta ese punto voy es decir cuando se viene el casillero con mucha sociología ideológica se les está haciendo perder tiempo en los conocimientos se me ocurre la educación sexual como usted muy bien dice ha pasado por diversas etapas yo me acuerdo cuando iba al liceo hace 50 años atrás aunque no soy tan viejo pero bueno ya pasaron un cincuentinario de años que uno iba al liceo me acuerdo que había una materia que era el aparato reproductor la biología referida a todo lo que es el aparato genital lo que pasa que había tantos paros en el liceo en ese tiempo que evidentemente nunca llegábamos a completar el programa entonces como se ponía lo último en realidad no lo daba ahora llegamos a la década de los 80 no cambió mucho el país vio doctor que siempre vivimos al país de los paros a partir de la década de los 80 con el advenimiento del VIH del SIDA ya se empezó a preocupar el grupo de las autoridades docentes de nuestro país y del mundo de poder instilar en la vida de nuestros adolescentes la forma de prevenir las enfermedades de la misión sexual entonces la educación sexual se pasó de una simple disertación de una clase donde uno ponía la anatomía y la fisiología de los aparatos genitales o reproductivos se pasó ahora a la prevención del SIDA entonces venía el docente traía un preservativo a la clase él les mostraba cómo utilizar el preservativo primero tienen que fijarse la fecha de vencimiento después cómo tienen que cortarlo cómo tienen que usarlo cómo tienen que tirarlo es decir eso se lo ponía en una banana y se lo enseñaba el docente después pasamos a otra época que ahora ya no se habla ni de aparato genital porque ya hablar de aparato reproductor femenino y reproductor masculino va contra es anti ideológico o sea no se fue sumando el conocimiento no se fue superponiendo más capas eso ya no interesa eso ya no interesa ya al contrario algunas perspectivas teóricas dicen que los estudiantes de medicina ya no tienen que nombrar vamos a estudiar en anatomía cuando a través de los libros de Rubier y de Esquilla-Target y si hay algún estudiante de medicina o médico sabe muy bien de los libros que me estoy refiriendo que tuvimos que quemar las pestañas para estudiar durante el primer año de medicina o segundo y cuando terminamos anatomía ya nos convertíamos en médico porque era la materia más difícil en ese tiempo había un capítulo que decía aparato reproductor masculino aparato reproductor femenino hoy ya eso es completamente anacrónico porque ya se debe nombrar aparato sexual y no aparato genital ¿por qué? porque un hombre puede tener cualquier aparato genital y una mujer puede tener también el que le guste el que se perciba ahora a partir de de los primeros años del año 2000 mucho antes empezó pero centró en visibilidad pública fundamentalmente en este siglo donde aparece ya una forma de enseñanza formal a través de guías educativas a través de la influencia del entrenamiento silencioso al principio a través de ONGs sostenidas por movimientos feministas por movimientos con determinado sesgo ideológico donde comenzaron a imponer cierta forma de pensamiento y apareció allí el género como la gran vedette para la enseñanza y paralelamente se había planteado el conocimiento científico de la sexualidad más preciso con Master y Johnson es decir todos los aspectos clínicos las patologías también el estudio de las patologías genitales y por otro lado ya surgía aquel pensador comunista que era Wilhelm Reich un doctor psiquiatra que formula la revolución sexual en 1942 ya introduciendo más un sesgo ideológico filosófico por supuesto que esto nace mucho antes no nace en el siglo XXI por supuesto que el nacimiento la preparación pero la visibilidad pública se llevó más que nada por lo menos en nuestro país en la primera década del siglo XXI y ahora nos habla o aparece una educación formal entonces que consideramos como ideológica cegada avasallante adoctrinadora y esto ¿de qué nos habla? cuando uno le adjetiviza todos estos elementos que no se puede contemplar con buenos ojos otra forma de ver la sexualidad la familia el matrimonio fuera del contexto ideológico del género entonces a mí me llama poderosamente la atención que en un país laico democrático en sus expresiones ideológicas donde vemos todo un espectro político si se quiere decir para que se entienda desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha en nuestro país está totalmente representado hoy ya no se puede desde este punto de vista de la enseñanza formal de la educación sexual en la práctica no se acepta otra perspectiva exacto aún cuando los padres en su mayoría lo pudieran consentir y eso llama poderosamente la atención entonces la gran pregunta en esta hora es no es que no se quiera brindar educación sexual en un centro de estudio no es la intención sacar eso pero yo me pregunto ¿por qué tanto énfasis? ¿por qué tantas tintas cargadas? ¿por qué tanto fondo económico y financiero para determinadas cosas? parecen y lo digo con todo respeto Rubén por favor parecen hermanas de la caridad que están haciendo el esfuerzo pero por todas las posibilidades de poder brindar educación sexual porque ahora descubrimos la pólvora y ahora tenemos que impartir esto en todo el mundo y fundamentalmente el mundo occidental y si se pudiera en todos lados con una forma de educación sexual que yo me pregunto esas son las necesidades básicas educativas desde el punto de vista de la sexualidad de nuestros hijos vamos a pensar en aquellos seres queridos que nos rodean porque a todos nos va a pasar ¿cuál es? y yo como sexólogo me pregunto me pregunto no ideológicamente me pregunto científica y racionalmente cuáles son las necesidades básicas es un menor para que él en su futuro pueda vivir una sexualidad que le produzca satisfacción que le produzca placer y que no realmente no constituya en una disfuncionalidad para su vida y no trae un problema para la sociedad de experiencias traumáticas y que se transformen en focos traumáticos sino que en definitiva es colaborar como usted dice el docente está colaborando con la construcción de una personalidad con un proyecto de vida un proyecto de vida de esa personita que se la va formando de determinada manera qué delicado asunto y por otro lado cerrando ya la nota es increíble llama poderosamente la atención cómo se ha violado de modo sustancial el principio de laicidad del país en este aspecto como en tantos otros que venimos analizando en el programa en otras áreas es exactamente igual en otras disciplinas como en el derecho donde predominan también ideologías de un perfil de un sesgo siendo excluyentes uno no dice que no se den que forma parte del acervo de la humanidad pero ya cuando la ideología excluyente la versión oficial de las cosas ahí se complicó exactamente y eso es justamente lo que está pasando y eso es lo que justamente los padres deben prestar atención a esto porque hoy se ha trasladado la enseñanza de la educación sexual porque se está trasladando desde la responsabilidad primera que tienen los padres a darle la responsabilidad al Estado un Estado que es laico democrático republicano por fuera pero no en tema de educación sexual porque allí vemos una ideología única cerrada claro la consigna es eso pero en los hechos hay un Estado paralelo exacto exacto entonces yo como padre me tengo que poner al frente tengo que analizar la situación y decir que quiero que quiero lo mejor porque sabe lo que pasa mire yo sé que el tiempo se termina y me asombra que tengo dos minutos por ejemplo me decía el otro día si usted tiene perdóneme esto mire si usted tiene si usted tiene un hijo tiene un sobrino tiene un nieto y está enfermo usted no lleva al mejor pediatra no le dice al hijo bueno ahora mira según la percepción que vos tengas podés tener el pediatra A el pediatra B y el pediatra C elegilo porque vos estás libre para elegir no no usted lo lleva al mejor pediatra bueno si yo tengo que elegir la mejor educación sexual desde el punto de vista filosófico ideológico que parte de mí lo tengo que hacer perfecto lo tengo que hacer porque estoy convencido de que eso le va a ser bien principalmente al material humano más vulnerable al cual nadie lo quiere como yo porque es mi hijo entonces yo creo que esto es importante para los padres que abramos el ojo porque nos estamos comiendo la pastilla lamentablemente seguimos con ese tema para la próxima por supuesto claro que sí claro que sí seguimos con este tema que es muy importante muchísimas gracias por estar con nosotros ya nos vemos la próxima sin duda y nosotros nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana y para seguir preguntando en dónde estamos chau libertas una